Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos en nuestra lectura anual. Vamos a ver cuáles son las energías que podrían estar disponibles para nosotros que somos del signo de Virgo, Sol, Luna o Ascendente durante 2019. Y cuando utilizo la palabra podría y no digo son las energías que están disponibles, me refiero a que la filosofía del Tarot del Girasol que siempre he hecho patente en cada una de mis lecturas es que tú eres el mago de tu vida. Tú eres aquella personita que puede hacer de su vida lo que desee, siempre y cuando sepas hacer uso de los elementos que tienes a tu alcance. ¿Cómo va a ser tu lectura anual, Virgo? Bueno, pues comenzaremos por ver cómo estás vibrando en el aquí y en el ahora. Después vamos a ver cuál es la energía que está disponible para ti en cada mes del año y qué significado tiene o cómo podría afectar esa energía en el ámbito emocional, en el ámbito económico y en el ámbito laboral. Por último, vamos a ver el fondo de la lectura porque es un mensaje que tiene mucho que ver con contigo, con tus energías, con lo que puedes esperar y cómo va a ser pues tu energía a lo largo de a lo largo de todo el año, porque esto está identificado por mes. Pero el fondo de la lectura me habla de una energía que está generalizada durante todo el año. Durante todo el año vamos a estar teniendo muy marcada la energía que aparece al fondo de la lectura. También, como no podemos dejar de considerar a la expareja, que es un tema tan demandado en las lecturas de tarot, bueno, pues estas cartas que están aquí, que son tres, me describen tu situación con tu expareja a lo largo del año. Me hablan si va a regresar, si no regresa, qué es lo que podríamos esperar. Y estas cartas que están aquí, que son tres, también me hablan sobre la posibilidad de la llegada de alguien nuevo a tu vida. Vamos a comenzar con tu lectura, Virgo, y te recuerdo, te recuerdo, yo quiero hacer énfasis en esta situación y en esta postura. Te recuerdo que esto es energía, pero que de ti depende que se vea concretado en la realidad. Son tus decisiones, son tus acciones y es tu pensamiento positivo lo que va a hacer que las cosas ceden cuando sean hermosas o que se eviten cuando no sean tan positivas. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por ver cómo estás iniciando el año, Virgo. Estamos iniciando con la carta de la política y la carta de la política nos está describiendo en el aquí y en el ahora. Cuando vi esta carta, me llamó mucho la atención porque una de las principales características que tiene Virgo es la sinceridad. A nosotros se nos dificulta mucho mentir. Podemos ser empáticos o no empáticos, pero lo que sí siempre somos es reales, somos transparentes, somos verdaderos y somos francos, ¿verdad? Es una característica que tiene Virgo. Virgo puede llegar a ser incluso hiriente con la verdad o que siempre procura expresar. Pero cuando yo veo esta carta de la política y veo que la mayor parte de los Virgos están vibrando con esta energía al comienzo del año, pues me hace pensar en algo que tiene que ver con la primera carta que te aparece en el año y que ahorita la vamos a analizar. Creo que Virgo está con un estado anímico que no es el adecuado y que ante el mundo se está mostrando con esta sonrisa. Pero tú sabes en el fondo de tu corazón que no es eso el estado anímico que tú tienes. Tú estás vibrando con una energía que no es de esta sonrisa, que no es de felicidad y tal vez como a manera de protección tú estás mostrándote ante el mundo como alguien que sí está siendo feliz. Estás siendo políticamente correcto, pero lo cierto es que en tu corazón esta felicidad o esta sonrisa que se aprecia en esta máscara, pues es eso. Es únicamente una máscara. En este momento estamos comenzando el año de una manera pues que vamos a tratar de corregirla. Vamos a tratar de corregirla porque ahora sí vamos a comenzar con los meses. Estamos comenzando con la luna, Virgo. Estamos comenzando con la luna y esto me explica o me explicó por qué teníamos la carta de la política. La carta de la política nos está mostrando felices, pero nosotros en el fondo estamos tristes. Estamos añorando a alguien de nuestro pasado. Estamos celosos. Estamos confundidos. No sabemos exactamente cuál es el rumbo que va a tomar nuestra vida. Yo te quiero decir, Virgo, que el hecho de que tengamos la luna y que nos habla de esa confusión y de no estar viendo las cosas claras es temporal. Acuérdate que la luna se rige por ciclos, ¿verdad? Son ciclos lunares y que esas fases lunares, esos ciclos lunares no son eternos. Esta sensación que tú tienes con la que estamos iniciando el año es temporal. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar, pero hay que tratar de ayudar a esta energía que está disponible en nuestro entorno, a esta energía que está disponible en el universo. Para nosotros hay que transmutarla. Hay que transmutarla porque acuérdate que somos lo que pensamos, somos lo que creemos y ahorita estamos con nostalgia, estamos con miedo, estamos en una confusión. No sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero yo te podría decir que la energía generalizada y no solamente por lo que veo en las cartas, sino por lo que ustedes mismos me han expresado ahora que tengo un contacto tan directo con ustedes, pues es una energía de tristeza. Estamos tristes, estamos nostálgicos, estamos temerosos, sobre todo en el ámbito, pues en el ámbito emocional. En ese ámbito nos está pegando muy fuerte la energía de la luna. Estamos verdaderamente tristes. Yo te diría que en otros aspectos de tu vida no estás viendo las cosas con claridad. Si estamos hablando de una situación que tenga que ver con economía o con trabajo o incluso con estudios. Bueno, pues nos falta darle el justo enfoque a lo que estamos haciendo. Hay que analizar las cosas de una manera más objetiva, sin involucrar las emociones, sin involucrar los sentimientos para que tú puedas tomar decisiones correctas en tu vida que tengan que ver con realizar algún estudio, iniciar algún proyecto o el manejo de tu economía. Pero en términos generales, Virgo está comenzando con una energía de nostalgia, de tristeza, de miedo, de angustia y de inseguridad. Esto hay que cambiarlo, Virgo. Hay que cambiarlo. Recuerda que somos lo que pensamos y tenemos que vibrar de una manera positiva. En febrero. En febrero creo que pasamos de la tristeza a la ira. Tenemos el diablo y el diablo que puede ser una carta tan positiva, pero también tan negativa, dependiendo del contexto. Pero nosotros venimos saliendo de una luna. Venimos saliendo de una luna en enero y la luna que me habla de tristeza, que me habla de nostalgia, se convierte en enojo, se convierte en ira. Creo que los celos se acentúan y bueno, pues creo que tampoco es correcto esto, porque ahorita el mazo del tarot que elegí para realizar esta lectura anual, bueno, pues es el legacy, es el tarot legacy. Y si tú ves aquí, nosotros vemos al diablo, pero nosotros vemos en la parte inferior de esta imagen, vemos a un hombre que está verdaderamente atormentado. Entonces a mí me preocupa cuando yo veo la luna en enero, que veo tristeza, que veo nostalgia, que veo angustia. Y luego en febrero tenemos el diablo. Y es que el diablo tenemos la posibilidad, Virgo, de vibrarlo en dos sintonías. Pero creo que todavía durante el mes de enero vamos a estar vibrando en una frecuencia baja. Y yo te invito, Virgo, a cambiar esa frecuencia, porque si tú tienes el diablo disponible para ti en el mes de febrero y esto se podría transformar en o se podría traducir, mejor dicho, en un en una energía de ira, en una energía de celos o en una energía de pesimismo, también lo puedes transmutar tú. Esta energía del diablo puede ser tan negativa como las sensaciones que te estoy mencionando, pero puede ser tan positiva como esa energía avasallante y arrolladora que tiene el diablo. El diablo es una energía potentísima y no es que yo admire esta figura, no, pero sí admiro su fuerza. Admiro esa fuerza, esa energía arrolladora que tiene este personaje y es el que hay que tomar. Hay que salir de esta tristeza que tenemos en enero y en febrero. Ahora que sabemos que esa es la energía que tenemos disponible, pues de nosotros depende tomar la vibración en alto o la vibración de una manera bajita. Yo lo que te digo es que tienes disponible el diablo y que tienes la opción de vibrar en alto con una energía potente o vibrar en una baja dimensión con tristeza, con ira, con enojo, con pesimismo. El diablo me habla de que en la parte emocional, bueno, pues podríamos tener por ahí algunos encuentros pasionales o relaciones de corta duración, alguna aventura, algo que no termina de aterrizar, pero también me habla de que en el aspecto financiero puede ser un mes muy positivo. El diablo cuando hablamos de economía es una carta muy potente que siempre nos avisa de llegada de dinero en fuertes cantidades. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es de que la obtención de ese dinero se realice de una manera lícita, porque el diablo generalmente consigue sus objetivos en todos los ámbitos, pero a veces la forma de conseguir esos objetivos no es la adecuada. Entonces, bueno, pues en febrero yo te veo vibrando con el diablo. De ti depende en qué frecuencia lo haces, si en frecuencia positiva o en frecuencia negativa. En marzo, en marzo creo que te comienzas a equilibrar, Virgo. Creo que comienzas a equilibrarse, creo que la justicia del universo llega para ti. La carta de la justicia, precisamente, que es el arcano mayor que estás teniendo en marzo, me habla de que consigues el equilibrio, de que el universo, el universo conspira en tu favor después de esta etapa en la que venimos de la tristeza, de la nostalgia, de la confusión absoluta en el mes de enero. Pasamos a la ira en febrero, a ese pesimismo, a esos celos a todo su nivel y en marzo encontramos de nueva cuenta el equilibrio. Podemos centrar nuestras emociones, actuamos de una manera más tranquila, de una manera más aterrizada. Y bueno, pues esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque la justicia se refiere precisamente a ese punto de equilibrio. Si alguien cometió una injusticia contigo anteriormente, o sea, anteriormente al mes de marzo, bueno, pues no te preocupes que creo que en marzo, perdón, se hace justicia para ti, se recibe lo que te corresponde recibir. Es decir, aquí es bien importante y aquí yo quiero hacer énfasis que la justicia en el mazo principal, en el mazo clásico del Rider-White aparece un personaje con una espada. Aparece un personaje con una espada y si bien es cierto, la justicia tiene que ver con el equilibrio, también tiene que ver con esa espada de la verdad que es de doble filo. Por lo que el tener la justicia en el mes de marzo te invita a confiar en que se hará justicia contigo en el caso de que no te hubieran tratado de la manera adecuada, pero también te invita a corregir aquello que tú no hubieras hecho bien para evitar que llegue el karma a tu vida. Si tú tuvieras algún problema de naturaleza jurídico, algún proceso pendiente de resolverse, algún trámite burocrático, alguna solicitud para entrar a algún empleo, alguna universidad, pues yo te diría que vas a tener una resolución favorable, que las cosas se van a equilibrar y que tus peticiones van a ser aceptadas. Los juicios que estén en tu contra o que tú hayas promovido se van a resolver a tu favor. La justicia también me habla de que tal vez lo que tú has vivido anteriormente ha sido una cuestión que tiene que ver con el karma, es una lección de vida, pero que ya estás aprendiendo, que ya estás aprendiendo para el mes de marzo. Creo que ya para esa fecha tú ya vas a tener identificada cuál es la lección de vida que te trajo el haber pasado por este estadio de tristeza, de confusión, de nostalgia y después pasar por la ira, el pesimismo y los celos desbordados. Creo que en marzo comienzas a entender por qué te tenías que, por qué tenías que pasar por esa emocionalidad. En abril, en abril tienes la carta de los enamorados, tienes la carta de los enamorados y la carta de los enamorados me dice que tienes que ser capaz de tomar decisiones. En tu vida se presenta una disyuntiva, se van a presentar dos caminos como siempre lo hacemos. Creo que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana siempre estamos ante una disyuntiva y son las decisiones que vamos tomando, las que van forjando y las que van encauzando el camino que vamos caminando. Perdón por la redundancia. Aquí con la carta de los enamorados me habla de que las decisiones se tornan sumamente importantes en abril. Es abril el mes en el que vas a decidir sobre una cuestión fundamental en tu vida que puede tener que ver con estudios, que puede tener que ver con algún cambio de domicilio, que puede tener que ver con el aceptar o no aceptar una relación o el decidirte entre varias opciones amorosas. La carta de los enamorados me habla después de la justicia que nos llega en marzo. La carta de los enamorados me habla de que es muy probable que llegue a tu vida alguien, alguien nuevo que se dé una relación amorosa, que esta persona llegue a tu vida por destino, porque al tener la carta de la red de perdón, al tener la carta de la justicia y de los enamorados en marzo y en abril y ahí están juntas. Bueno, pues yo creo que llega alguien nuevo a tu vida que llega por destino, pero también me habla de que después de este estadio tan negativo con el que comenzamos el año, que es enero y febrero. Bueno, pues en marzo se hace justicia y podríamos estar reconciliándonos con alguien también de nuestro pasado, porque esta persona que ha formado parte de nuestra vida está con nosotros o debe estar con nosotros por una cuestión que tiene que ver con el destino. En mayo, en mayo tenemos la carta de loco, Virgo. En mayo creo que vamos a estar un poquito menos formales de lo que somos normalmente. Virgo es un signo muy formal, es un signo muy ordenado, es un signo que está muy casado con determinadas formas de actuar. Siempre se enfoca aquello que está correcto, siempre se enfoca la ética, siempre se enfoca a lo que debe ser, no a lo que quiere. Se enfoca a lo que debe ser, pero creo que en mayo te sientes más libre. En mayo eres capaz de tomar riesgos, eres capaz de divertirte un poco más en tu entorno, de divertirte contigo mismo, de socializar, de conocer nuevas personas. Eres capaz de dejar a un lado la seriedad, eres capaz de dejar a un lado esa solemnidad con la que normalmente te conduces y comienzas proyectos nuevos que implican riesgos, pero también comienzas a divertirte. Me parece que en mayo pues llega de también podría estar llegando nuevos proyectos a tu vida, podrían llegar personas nuevas o también podríamos estar hablando de que esta misma relación de la que venimos desde el mes de abril, no es cierto, desde el mes de marzo, que es una relación que nos llega por destino, bueno pues tal vez es una relación que no termina de estabilizarse porque estaría siendo una relación de idas y vueltas en la que el compromiso no está todavía muy, todavía no está muy afianzado. En junio, en junio tenemos la carta del emperador, mira qué carta tienes en junio Virgo, la carta del emperador me habla de concretar aquello que estaba en el pensamiento. Si habíamos tenido proyectos, si habíamos tenido alguna idea que no terminaba de concretarse, alguna relación que no terminaba de concretarse, el emperador me habla que lo vas a haber realizado, lo vas a poder palpar en la vida real. Entonces, bueno, pues la energía del emperador me habla de que ya para esa fecha, para junio, comenzamos a tener una estabilidad absoluta en el plano emocional. Fíjate que después de este semestre en el que estamos variables, en el que estamos inestables, en el que si bien es cierto comenzamos a tener el equilibrio, luego en mayo pues otra vez comenzamos a tener cierta inestabilidad con el loco, porque bueno, pues ya aún cuando esa inestabilidad se refiere a se refiere a divertirnos un poco más con nosotros mismos, pues el loco que teníamos en mayo también me habla de cierta inestabilidad emocional y no saber el rumbo al cual nos tenemos que dirigir. Pero en junio, en junio alcanzamos ya la estabilidad. En julio ya somos personas que sabemos lo que queremos, cómo lo queremos y que tenemos la fortaleza para pelear de la manera adecuada para que se hagan, para imponer nuestras ideas, para imponer lo que nosotros queremos de una manera correcta. El único consejo que yo te daría aquí en junio, Virgo, es que tratemos de no ser autoritarios, porque así como el emperador puede ser muy positivo, si nosotros vibramos en la parte negativa o en la frecuencia negativa del emperador podríamos llegar a ser dominantes, podríamos llegar a ser impositivos y bueno pues muy cuadrados, muy inflexibles, aquí es lo que hay que evitar. Pero en el ámbito emocional yo creo que llega una persona también a tu vida, que podrías ya estar en pareja, que esa relación puede ser muy estable. En el ámbito económico creo que concretas muchos proyectos, que alcanzas la estabilidad emocional y que esa estabilidad emocional se va a ver reflejada en el cumplimiento y en la concretización de aquellos planes que tú tuvieras. En julio, en julio sigue el avance, Virgo, tienes una carta de triunfo, tienes una carta de éxito, tienes la carta del carro y el carro me habla de que por fin, después de tantos esfuerzos, de tantos trabajos, tú vas hacia adelante cada vez más, cada vez más. La carta del carro, fíjate que la carta del carro es muy positiva porque nos habla de un éxito, nos habla de un triunfo, pero es ese triunfo que está basado en tu esfuerzo. A diferencia de la rueda de la fortuna, que es una carta que nos habla de un golpe de suerte y que tenemos muchas mejoras en nuestra vida, pero nos llegan por destino. En el caso del carro, yo te puedo decir que esas mejoras son producto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, de haber tomado decisiones oportunas, decisiones correctas, decisiones adecuadas en nuestra vida. Entonces el carro nos habla de que nuestra vida tiene control, nuestra vida tiene rumbo, es un rumbo que nos está conduciendo al éxito. También el carro en materia sentimental me anuncia el regreso de una persona de nuestro pasado. Para algunas personitas de las que están viendo esta lectura, bueno, pues esta carta implicará el regreso de ese ex o de esa relación del pasado o de alguien que formó parte de nuestra vida en el pasado y que puede ser de cualquier, o sea, pudo haber sido la relación de cualquier tipo, pero esa persona regresa a nuestra vida. Y creo que el regreso a nuestra vida de esa persona es después de darse cuenta de lo mal que se portó con nosotros y esa persona viene dispuesta a ofrecernos una disculpa. Entonces tienes una carta muy positiva. En el ámbito económico, en el ámbito profesional, bueno, pues no podrías tener una carta mejor. Esta es una carta muy bonita, es una carta muy positiva, pero te repito, tiene mucho que ver con tu trabajo. No es algo que te llega gratis, no es algo que te llega por destino, no es algo que te llega de casualidad, es algo por lo que tú has luchado mucho. En agosto, que es tu mes, mira, me encanta que en agosto tengas el sol, Virgo, porque en agosto el deseo que tienes en tu corazón te va a ser concedido. El sol nos anuncia regreso de personas del pasado, la vuelta al diálogo, comunicación, éxito, éxito, éxito. Esta carta yo te la puedo definir como éxito. El sol tiene que ver con matrimonios, tiene que ver con nacimientos, tiene que ver con celebraciones, tiene que ver con tu luminosidad. Fíjate cómo estamos empezando en enero con la luna, en la oscuridad, confundidos. Y en agosto, en agosto que es cuando comienza tu ciclo, a finales de agosto nosotros vemos el sol, vemos el sol ponerse en nuestra vida, iluminándonos por completo, iluminando nuestro ser, dándonos ese brillo, ese carisma, dándonos optimismo, dándonos transparencia en nuestra vida. Entonces tienes el sol en agosto y el deseo que está en tu corazón pues va a ser concedido, va a ser concedido. En septiembre, en septiembre tienes el mago. Fíjate que veo una segunda parte del año muy pero muy positiva, muy positiva. Tenemos en septiembre al mago y en en septiembre tú te haces consciente de que tú eres el dueño de tu vida, de que tú eres el arquitecto de tu destino, te responsabilizas de tus acciones y tomas decisiones correctas para poder transformar tu realidad en aquello que tú quieres. El mago nos habla de nuevos proyectos, nos habla de inicios o reinicios en el ámbito sentimental, nos habla de una época inmejorable porque además de que nos responsabilizamos de nuestra vida, somos capaces, somos capaces de conseguir aquello que nosotros queramos. Esta es una carta muy positiva, de hecho es de mis favoritas del tarot porque traslada la responsabilidad de nuestra vida a nuestras manos. En octubre, en octubre tienes la torre, Virgo, pero esta torre no tiene por qué ser negativa. La torre me habla de algo que se destruye, va a haber un cambio drástico que se va a dar de una manera intempestiva y que puede tener que ver con tal vez un cambio de trabajo, tal vez, pero fíjate que yo quiero decirte algo, Virgo. Cuando nos sale la torre y nos llega un cambio inesperado que a lo mejor no es tan positivo y que a lo mejor nos saca de nuestro centro, nos hace temblar y nos hace temer también, yo te puedo decir que aquí tenemos un área de oportunidad muy importante porque es en las crisis cuando las personas se crecen, cuando quien verdaderamente es fuerte se crece. Creo que en septiembre vamos a atravesar por una crisis. Podría darse una ruptura, ya sea a nivel profesional, a nivel sentimental, que nos va a ser sin brush, nos va a romper esa torre, nos va a romper esa estructura. Podríamos estar un poco enojados, un poco irascibles, un poco sentirnos impotentes ante esta situación, pero yo te quiero decir que todo lo que sucede es perfecto y que tú tienes que tener esta mentalidad. Todo lo que nos ocurre es para nuestro bien y es precisamente en los momentos de crisis cuando tenemos la oportunidad de crecernos ante esa adversidad. No es casualidad que las grandes potencias mundiales se hayan convertido en tales después de una guerra en donde fueron devastadas. Entonces lo mismo pasa con nosotros cuando somos devastados es cuando nosotros nos crecemos y nos levantamos. Esto pasa en octubre. En noviembre, en noviembre tenemos la muerte invertida, Virgo, lo que significa que nos estamos resistiendo al cambio. Fíjate que venimos de una torre en la que se da un cambio drástico y bueno, pues nos vamos a sentir mal y te repito, tenemos que ver esto no como una tragedia, sino como la oportunidad de crecimiento. Pero continuamos un noviembre con una muerte invertida que me dice que terminamos, terminamos octubre sin aceptar el cambio y noviembre estamos todavía aferrados a una estaticidad. La muerte invertida me está hablando de no querer cambiar, de no querer transformarnos. Entonces, bueno, aquí yo te invito, Virgo, a que cuando llegue este momento aprendas a transformarte. Todo cambio es doloroso, pero cuando nos sale la carta de la muerte, pues nos dice que el cambio nos guste o no nos guste. Ahí siempre va a pasar porque es un cambio que se da de manera natural. Lo mejor que podemos hacer es avanzar con ese cambio, transformarnos con ese cambio drástico que se ha dado en nuestra vida. Pero fíjate qué carta termina para ti. O sea, con qué carta estás terminando? Estás terminando con la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz te dice esta nostalgia de enero, esta ira que pudiste haber sentido en febrero, el karma que ya pudiste lograr entender, que por fin lograste entender después de esta situación tan difícil y que te ayudó a tomar decisiones, a ser más arriesgada para poder concretar todo aquello que estaba en tu mente, que estaba en tu corazón, que te permitió avanzar y obtener el éxito rotundo y darte cuenta de que tú puedes transformar tu vida en aquello que tú te en aquello que tú te lo propongas. Bueno, pues ese cambio que probablemente implicó un desmoronamiento de la estructura tal y como tú lo conocías y al cual te resististe, va a traer para ti la abundancia. Tú cierras el año en diciembre con la emperatriz y mira qué carta tan hermosa, porque la emperatriz nos habla de abundancia, nos habla de situaciones por demás positivas. Creo que en diciembre vas a terminarlo en pareja, vas a tener una situación económica abundante, vas a conseguir aquello que tú te propongas. Todavía va a estar como que en periodo de crecimiento, pero a la larga tú tienes la abundancia, Virgo, y de verdad de corazón me alegra porque cuando comencé a sacar las cartas y comenzamos con una luna, pues yo me puse triste porque también soy Virgo y bueno, pues yo me cuesta tanto trabajo comenzar con una actitud así pesimista, de miedo, de nostalgia, pero al ver que terminamos con la emperatriz, me quedó claro que todo esto que nos toca vivir, porque no es un año fácil, es un año en el que los primeros seis meses se tornan complicados y es a partir de mayo, de junio, julio, que nosotros vamos a comenzar a ver avances, que vamos a comenzar a ver éxitos. Vamos a ver cuál es la energía general para este año. Tienes la carta del ermitaño y esta es tu carta, Virgo. Creo que durante este año tú vas a estar vibrando en tu energía. Creo que vas a buscar muchos momentos en los que vas a tratar de estar solo, en el que vas a tratar de estar sola, en el que vas a tratar de encontrar respuestas, porque tú mejor que nadie, Virgo, sabes que la verdad está dentro de ti. Es tu corazón la que conoce la verdad de cualquier situación que estés viviendo. Entonces yo creo que el ermitaño te va a permitir darte cuenta a través de la meditación, al estar vibrando en tu energía, que tú tienes todas las respuestas dentro de ti. Y vas a estar estudiando y vas a estar meditando y vas a encontrar muchas soluciones en cualquier problemática que se esté presentando en tu vida. Con respecto a tu expareja, vamos a ver qué te sale con respecto a tu expareja. Vamos a abarajar nuestras cartas y vamos a ver cómo está nuestra expareja. Bueno, pues estamos comenzando con un alejamiento, Virgo. Tenemos aquí un cuatro de oros, pero en el tarot del corazón creo que estamos comenzando el año con un distanciamiento muy pronunciado con esa personita que está en nuestro corazón, pero que ya no está en nuestra vida. Está la intención tanto del uno como del otro de alejarnos, de alejarnos, ¿verdad? De no tener mayor contacto y de comenzar a soltar. Pero aquí yo creo que puede haber una vuelta al diálogo, puede haber una comunicación, puede haber reconciliación, porque los sentimientos no se han muerto. Durante 2019, aún cuando comenzamos el primer trimestre del año con este alejamiento, bueno, pues creo que aquí puede haber una reconciliación. Tenemos el tres de copa, puede haber motivos para celebrar con tu personita especial y creo que si no bajamos los brazos, si no nos aburrimos, podemos alcanzar la plenitud porque estamos cerrando con el nueve de oros. Y el nueve de oros en cualquier otro mazo del tarot me habla de que al haber incrementado tu autoestima, no tienes que bajar los brazos para que esta relación se estabilice, porque cuando se dé la vuelta al diálogo, cuando se dé una posible reconciliación entre ustedes, tú estarás a punto de alcanzar la plenitud en todos los sentidos. El nueve de oros nos habla de que no bajes los brazos, de que estás a punto de alcanzar tu objetivo, pero que tienes que incrementar tu autoestima. Entonces sí, empezamos con una expareja totalmente distanciada, pero no está todo perdido. Aquí no hay una torre, aquí no hay una muerte después de este cuatro de oros. Aquí yo veo que por el contrario, después de este distanciamiento, hay motivos para celebrar y tienes que incrementar tu autoestima porque a partir de que comience la celebración con esta personita y cuando hablo de la celebración, me refiero a la vuelta al diálogo y a la reconciliación. Tú tienes que seguir luchando, tienes que no bajar los brazos porque tu autoestima en un nivel adecuado será la clave para que tú puedas permanecer con esta personita especial. Ahora vamos a ver si existen posibilidades de que llegue a nuestra vida alguien nuevo. Yo creo que sí, yo creo que sí. La veo muy marcada esa posibilidad en el mes de enero, febrero, marzo, abril. En mayo veo a alguien nuevo que podría estar llegando. En septiembre veo a alguien nuevo que podría estar llegando a tu vida. En julio yo veo regresos de personas de nuestro pasado, probablemente también en abril. O sea, tenemos diferentes puntos de esta ruedita en las que vemos el regreso de alguien de nuestro pasado, pero también la llegada de alguien nuevo. Entonces, bueno, retomando para no confundirte. ¿Cuándo veo posibilidades de que regrese una persona de nuestro pasado? Lo veo en abril, lo veo en julio, lo veo en septiembre y probablemente en diciembre. Van a ser esos momentos cuando nosotros podamos reencontrarnos con alguien de nuestro pasado. ¿Y cuándo podría llegar alguien nuevo a nuestra vida? Pues yo creo que llegaría en abril, llegaría en junio, llegaría en septiembre. Yo creo que son esas épocas donde podría estar llegando alguien nuevo a nuestra vida. Vamos a ver, llega alguien nuevo a la vida de Virgo y cómo sería esa persona. Bueno, aquí tenemos la carta del seis de oro. Si el seis de oro te dice Virgo, tienes que alcanzar el equilibrio. Para que llegue a tu vida alguien, tienes que recuperar tu equilibrio, porque estamos empezando con la luna. Acuérdate que estamos comenzando con la luna. Fíjate cómo hasta marzo es cuando tú encuentras el equilibrio y cuando tú encuentras el equilibrio, tu vida sentimental también comienza a armonizarse porque la carta que sigue son los enamorados y en mayo podría estar llegando alguien nuevo a tu vida. Pero para que esta persona llegue, tú tienes que recobrar tu equilibrio, tienes que tratarte a ti mismo con generosidad. Esta es la carta del seis de oros y es la carta que me habla de la generosidad y del equilibrio personal que tú tienes que tener. Creo que si tú tienes este equilibrio emocional y actúas con generosidad contigo mismo, tú tienes la gran posibilidad de tener abundancia en tu vida, abundancia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y precisamente cuando tú tengas esta abundancia, a tu vida podría llegar alguien nuevo. Tenemos, estamos cerrando con el emperador y el emperador te dice sí, si llega alguien nuevo a tu vida, pero llega como producto de un proceso interior que tú tienes que vivir. Tratarte con generosidad y recuperar tu equilibrio para que puedas ser pleno en todos los sentidos, estando solo y que esa plenitud que tú alcanzas en soledad, pues haga que llegue a una, que llegue una persona nueva a tu vida. Yo deseo de todo corazón, Virgo, que hayas tomado de este mensaje la parte positiva, que sigas los consejos que te dan las cartas, pero sobre todo que vibres con, pues con una frecuencia alta para que puedas alcanzar todos los deseos de tu corazón. Tú eres el dueño de tu vida, no permitas que unas cartas te digan o definan ese rumbo de tu vida. Tú eres tu propio mago, tienes la carta del mago y la tienes en septiembre, la tienes en septiembre, pero a mí me gustaría que la tuvieras desde ahorita. Sé consciente de tu responsabilidad en tu vida. Trabaja por esa vida y vas a ver que vas a transformar tu realidad en aquello que te propongas. Muchísimas gracias.